¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yami, bienvenidos a FemLife y en el día de hoy en el video de Probando Ando vamos a poner a prueba este desmaquillante de Yves Rocher, la verdad no sé cómo se pronuncia, su nombre es francés así que no sé cómo se pronuncia y es este bifásico desmaquillante express para ojos yo ya lo llevo probando, como ustedes ven ya le he bajado tantito a la botella y he leído que a muchas, muchas chicas le gusta bastante este desmaquillante pero a mí en lo particular no me gusta tanto sí te quita el maquillaje bastante bien pero te deja una sensación grasosa en la piel que a mí en lo personal no me gusta para nada yo tengo la piel grasa y siento que este producto no es el mejor para mí no sé si es mi producto que está como raro aquí en la parte de en medio tiene como algo ahí que se le quedó, no sé qué es se ven como bolitas de como si fuera grasa o aceite, silicón, no sé qué es y la verdad no me gusta he estado viendo otras imágenes de productos y no se queda así, las dos capas se separan perfectamente pero este está como raro, no sé qué sea se supone que el producto no trae aceite, es nada más la sensación oleosa pero bueno, les comento que este producto es para ojos yo lo he usado en los ojos y en todo el rostro y no causa irritación, a mí en lo particular no me ha causado ningún tipo de irritación tiene cornflower orgánica que es esta florecita que se ve aquí en el empaque la verdad no conozco cuál sea esa flor y también tiene agua de la gassili franz no sé tampoco cómo se pronuncia eso pero bueno, esos son los ingredientes naturales ¿qué contiene? tiene parabenos, esta sí tiene porque dice que tiene etil parabeno así que no es libre de parabenos y bueno, vamos a ponerlo a prueba hoy yo traigo este maquillaje mi máscara es la de By Apple que ya les mostré en otro video y esta no es que diga que es a prueba de agua pero con el agua no se quita así que este me viene bastante bien para probarlo y vamos a probarlo yo tengo aquí estos, son pads de algodón y lo que hay que hacer es agitarlo bien para que se mezclen las dos capas y lo ponemos en el algodón y ahora sí nos podemos quitar el maquillaje con esto y voy a empezar colocándole sobre mi ojo y lo voy a dejar aquí unos 5 segundos más o menos en lo que se ablanda un poquito la máscara de pestañas y traten de no tallarse tanto su ojo cuando se estén desmaquillando porque esta área es bastante sensible y aparte se pueden venir las pestañas y eso no queremos y ahí está saliendo todo el maquillaje y ahora voy a usar otro poquito en otro pad para el resto del rostro como ven retira muy bien el maquillaje o al menos hasta donde se alcanza a ver el maquillaje se viene en el pad y bueno ahí está ya todo mi maquillaje retirado como les digo queda una sensación que es como grasita ahora lo que voy a hacer es que me voy a pasar esta servilleta para que ustedes vean si todavía me quedó producto en la cara o si me lo quitó completamente como ven en la servilleta aún se ve que tengo producto en la cara no me lo retiró completamente aunque sí ya siento menos producto bastante de la sensación aceitosa se fue aquí en el papelito si ustedes ven se ve un poquito así como como si tuviera aceitito no sé en las pestañas vamos a ver todavía se ve un poquito de máscara aquí en la línea de pestañas así que no me lo quito completamente obviamente me puedo poner otro poquito más de producto pero pues consideremos que esto es un poquito más de gasto del producto como ya les decía si te quita bastante bien el producto de la cara pero no completamente en una sola aplicación en dos aplicaciones ya se va todo el producto pero la sensación que me deja no me gusta porque es aplicarle más producto a la cara es más grasita la sensación esta a veces no sé por qué hay días en que la siento más y aunque yo me lave la cara yo uso este producto para lavarme la cara no se me va por completo y me la tengo que lavar dos veces entonces este es un punto negativo pero si les vemos puntos positivos es que si se va la mayoría del producto y es bastante fácil retirarte los productos a prueba de agua con este desmaquillante la verdad es que si me funciona aunque yo le de dos aplicaciones para mí eso no importa otra de las cosas que yo les quiero decir es que este producto trae 118 mililitros que no se me hacen ni muy pocos ni demasiados he tenido otros productos bifásicos como por ejemplo el de Pons y la verdad este producto me super encanta es uno de mis favoritos este en pesos mexicanos me costó 150 así que no es tan caro pero tampoco es tan barato se los dejaría a su criterio comprarlo o no porque si es un producto que te quite el maquillaje y que te quite bien el maquillaje waterproof pero la sensación a mí no me gusta si a ustedes no les molesta entonces adelante comprenlo o si lo quieren probar pues también lo pueden adquirir si ustedes lo han utilizado también díganme que les pareció si a ustedes si les gustó o si no les gustó me lo pueden decir y bueno chicos y chicas esto fue todo por hoy espero que el video les haya gustado pero sobre todo que les pueda servir nos encuentran en las redes sociales como FemLifeYT en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Blogger si tienen alguna sugerencia de algún producto que quieran que probemos nos los pueden dejar ahí o aquí abajito en la sección de comentarios y si este video les gustó no olviden de hacer like y compartirlo para que más personas lo puedan ver y también si son nuevos en el canal los invito las invito a que se suscriban es completamente gratis y YouTube les va a mandar una notificación cada vez que nosotras subamos un video nuevo y les recuerdo también que yo subo videos los miércoles Carla los viernes y Maggi los lunes no se olviden de verlos pero bueno por mi parte es todo los quiero muchísimo 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 y nos vemos en el siguiente video bye y y y y y y y